¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, continúa mujer. Vale, entonces les comentaba que cometimos muchos errores financieros. ¿Por qué? Porque no teníamos educación financiera, no estábamos preparados para manejar un negocio, para manejar empresa. Eso fue uno de los peores errores. Y entonces, les comento que ya los bancos nos absorbieron, empiezan a decirnos, bueno, vienen ya para cobro y se nos empiezan a juntar las cuotas de un banco, del otro, del otro. No, ya llegamos a un punto en que no pudimos más. Eso fue terrible. Yo entro en una depresión profunda, que ya después comentarles lo demás, pero fueron cinco años donde yo no me paraba con nada. Yo prácticamente ya no quería salir ni a la puerta. Porque yo sentía que los bancos, los acreedores, toda esta gente a la que le debíamos, pues qué vergüenza. No podíamos pagar, no había de a dónde. Entonces fue durísimo, fue durísimo. Perdón. Y resulta que, pues mi esposo, él empezó a moverse en el rebusque, literalmente en el rebusque. Él empezó a vender huevos, a buscar la forma de conseguir de un modo o de otro, haciendo carreras en moto, bueno, mil cosas. Y llega un momento en que ya no aguantábamos más aquí en Popayán, y él me dice, no mami, vámonos para Cali. Allá yo creo que donde no nos están azarando los bancos, los acreedores, yo creo que allá podemos juntos volver a empezar. Yo le dije, listo, 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 vámonos. No fuimos. Y les cuento que fue impresionante la experiencia. ¿Por qué? Porque en Cali, sin una moto, sin capital de trabajo, sin nada, nada. Es que no fuimos fácil, aventurar totalmente. Y yo no me podía mover en Cali, yo no conocía, no me podía mover. Entonces yo terminé en ese tiempo de ama de casa. Y él, pues, a buscarse la forma de cómo al menos sostener los gastos. Y les cuento, espérame, toco un poquito de aloe, por favor. Les cuento que entre tantas experiencias en Cali, una de ellas fue increíblemente dura, cuando mi esposo se viene para el Cauca, yo me quedo en Cali, y va llegando con, con un, pues, con carne. O sea, digo, no, yo voy a vender carne, una carne muy buena que se lleva de acá. Y adivinen qué. Y él llegaba al centro, buscaba un congelador donde una persona conocida, y desde allí le pedían cuatro libras para allá, cuatro libras para este lado, cuatro para el occidente, cuatro para el oriente, digamos. Y al final todos se le iban pagando buses. Cuando fue a las cuentas, se había ganado 15 mil pesos, trabajando desde el día viernes hasta el día domingo. Terrible. Dijimos, no, por ahí no es. Entonces luego dijo, no, yo voy a llevar quesos. Entonces, listo, quesos, vamos a trabajar. Y llegó, y nos fuimos a Alfonso López, por la mañana, madrugadito, a las cinco de la mañana, nos llevamos a Camilo, que estaba más pequeño, mi hijo. Y cómo le parece que ya, ya a veces con la canasta, llenita, probaba y se iba, probaba y se iba, probaba y se iba. Y nosotros, ¿qué pasó? Ya averiguamos un poco más. Y en Cali, si no les gusta el queso con sal, si no la cuaja, pues los quesos de acá se preparan con sal. Así es que tocó devolvernos y no vendimos uno. ¿Cuál fue en tenas? Porque ese día, ese día, mi esposo derrumbaba, cuando el día hace lo que sea, ese día, lo están derrumbando. Blanquita, revisa tu audio. Lo voy a tener derrumbando, ¿saben qué dice? Revisa tu audio. Listo, mami, dame un segundo. ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Entrecortado? Se oye robótica. Ajá. Sí, se oye robótica. Se escucha entrecortado. Perfecto, gracias. Revisa tu audio, mujer. Dígame si allí, dígame si allí me escuchan. Ahí sí. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Vale. Ahora sí. Bien, bien. Y les cuento que ese día, ¿saben qué hice? O sea, algo que yo nunca, la verdad, nunca lo he hecho en mi vida. Cogí una bandejita, empecé a sacar de a cuatro, de a cinco quesos, y me fui con Camilito de la mano, por ahí por donde los vecinos, ya vivíamos en el 7 de agosto, y entonces le dije, vecino, mire que traemos unos quesos muy ricos del Cauca, y no sé qué, y yo no sé si sería porque le dio pena, o en todo caso, me compraron pues, por lo menos, vendí unos diez, pero eso era una canastada, como diga usted, con cien quesos. Entonces, mi esposo, no, tenaz. A la final le tocó venderlo en una panadería por debajo del precio, bueno, tenaz, pero cosas como esas, y muchas más nos pasaron, pero les cuento que lo único que yo empecé a hacer fue a pegarme de la mano de Dios, a orar, a orar mucho, Señor, ilumíname, Señor, puéstame el camino, dame fuerza interior. Perdón, yo pido, pido de que me regalen un poquito antibacterial, no, es que hoy he tenido una cantidad de grupos, voy a comer antibacterial, qué pena. Tranquila, Blanquita, que eso, 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 eso te pasa por llegar al nivel diamante, amiga. Gracias. Se te perdona. Vale, vale, espérame, que aquí tengo el antibacterial. Ay, miren, mujeres, para las que, para las que no sepan la antibacterial, te la puedes comer cuando la garganta te está molestando, ¿sí? ¿Sabe? Riquísimo, pueden probarla de Blanquita, y si no, la de Sandía Melón, y si no, la de Manzana Verde. O Manzana Perra, sí. Tenemos una cremita todera. Excelente, miren. Sí, la verdad que sí. Bueno, y le resumo que realmente, así como esas fueron muchísimas situaciones, pero realmente, yo seguía, señor, ilumíname el camino, y ¿saben una cosa que yo le pedía? Yo no le pedía dinero, debiendo, perdimos todo lo que teníamos y quedamos debiendo más de 100 millones de pesos, eso fue en el 98. Ustedes se imaginan, 100 millones hoy día son dinero, ¿cómo sería en el 98? Yo siempre decía, eso ya no lo vamos a poder pagar, pero de todos modos yo le decía, señor, dame fuerza interior, porque si yo tengo fuerza interior, yo me puedo volver a parar, eso era lo que yo le pedía, yo no le pedía dinero, yo no le pedía dinero. Bien, pasaron cosas hasta que un día mi esposo se vino, que un hermano ese accidentó, y ya, yo el fin de semana cogí a Camilito, que ya no fue más a la escuela, pues el fin de semana, y me lo traje. y cuando en Popayán, ya le dije, aquí en Popayán, le dije a mi esposo, negro, yo ya no me regreso, yo ya no me regreso. ¿Cómo así, mami? Le dije, no, negro, no, no, yo no quiero, yo no quiero, yo asumo aquí lo que sea, pero yo no quiero volver. Listo. Ya él dijo, bueno, pues no hay que hacer, fue una semana más, llevo a Camilito a la escuela, y ya el fin de semana siguiente regresó a Popayán. Les cuento que, yo, señor, señor, ilumíname, yo ya no, yo ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer. Llega diciembre, en ese momento, y Viviana, mi hija, tenía una moto. Una vecina le dice, acompáñenme, el 24 de diciembre, acompáñenme, que tengo que ir a comprar leche y pañales, y le dice Viviana, bueno, yo la llevo, adivinen qué, le robaron una moto. Y ese mes, habíamos trabajado todo el mes con unos muñecos que una señora del norte nos los daba, nosotros íbamos, los ofrecíamos, y, y la ganancia, pues le pagamos a ella el costo y nos iba quedando una ganancia. Pues los 700 mil que nos habían quedado durante todo el mes de trabajo de diciembre, tocó pagarlo en el rescate de la moto. Allí yo ya no veía más camino, y empecé a orarle al Señor esos días, los primeros días de enero, de rodillas, Señor, muéstame la oportunidad porque yo ya no la veo, yo ya no la veo, no veía nada, nada, absolutamente nada. Cuando, pum, suena un teléfono fijo, ahí estábamos viviendo, después de haber tenido casa propia, en dos piecitas, en arriendo, sin terminar, no tenían puertas, sino cortinas. Con eso les digo. Y entonces en el teléfono, que había ahí un teléfono fijo, porque nosotros solo arrendábamos dos piezas, y cuando una persona que se llama Graciela Guerrero, que Dios la bendiga, me invita y me dice, miren como me dijo que no me gustó, después yo lo analicé, yo fui por cumplir, pero me dijo, mire Lucy, pues yo sé que usted está pasando por un momento muy difícil, vea, yo la invito a una reunión de unos productos, ya con eso ya me bloqueé, yo no quería saber de reunión, ni quería saber de productos. Eso les comento yo a mucha gente para que pronto miremos la forma como invitamos. Yo no fui porque nada de eso me llamó la atención, yo fui por cumplirle, pero la segunda cita, porque en la primera le quedé mal. Cuando llegué en la segunda le digo, Graciela, qué pena, yo la vez pasada no vine, porque la verdad se la voy a decir, estábamos detrás de unos políticos, a ver si con ellos nos solucionan la vida. Así de ese tamaño. Y dijo ella, no, venga, escuche, ta, ta, ta. Bueno, llegó una junta con una cara larguísima, deprimida, aburrida, mirando al piso, buenas tardes, y empiezan a hablar, ay, mira, que unas mascarillas, que venga, que valen 5 mil pesos, que no sé qué en ese momento. Y yo les dije, no, gracias, yo solo vine a escuchar. Pero esa actitud mía, ¿saben qué era? Que no tenía ni mil pesos en el bolsillo, entonces yo sentía una cosa que me hablaran de que me iban a hacer algo y que me tocara pagar 5 mil si no los tenía en el bolsillo. Ah, tenaz. El caso es que empiezan a hablar de la tecnología, de unos productos excelentes, muy buenos, no sé qué, y yo, esta gente, lo que quieren es mandarme a vender, pero conmigo, yo pensaba, conmigo, ah, ah, conmigo no, a mí no me van a mandar a vender. O sea, estaba en una actitud y en un escepticismo, pero solo después fue que yo entendí, si yo ya no creía en mí en ese momento, menos iba a creer en otras personas. Eso lo deduje después. Pero bien, la tecnología, la tecnología que se llama micelización y que te toma los productos y que en 10 minutos están en tu torrente sanguíneo y yo, micelización, me tocó el ego, pues porque yo ya era profesional, pero una profesional sin un peso en el bolsillo, me tocó el ego, yo, micelización, eso no lo había oído nunca. Por ahí empecé como a poner más atención. Bueno, a la final, terminó todo y yo, nada, no pasó nada, nada, no pasó nada, imagínense. Cuando una persona que Dios lo bendiga se llama Augusto Zamora, estaba allí dando esa charla y él vio que yo no me inmuté. Nada, cuando llega y saca una foto, oigan bien, cuando va sacando una foto y dijo, te quiero mostrar esta foto y yo le dije, yo pensé en mí, claro, un fotomontaje, pero no, yo no me voy a dejar convencer. Imagínense, así es que cuando le digan, no, allí puede estar tu diamante. ¿Sí o no, Patricia? Vale. Listo, me mostró la foto y yo así como, con toda la prevención del caso para no ir a caer, imagínense, miré esa foto y no entendí. ¿Cómo así? En la foto un señor corto, envejecido, con unas entradísimas por aquí en la cabeza, con unas gafas gruesísimas. ¿Cómo así la foto? Y me dice él, mira, este era yo hace dos años. yo como así. Allí me empecé a rezar y el que me estaba hablando, el que estaba dando la charla, súper guau, estilizadísimo, la piel espectacular, no tenía entradas, tenía el cabello parejito, sin gafas, y yo dije, no, no puede ser, no puede ser, y miro bien y le miré los ojos y todo, cuando compruebo que realmente era él, Augusto Zamora, guau, yo dije, no, ¿cómo así? Imagínense, yo sin un peso en el bolsillo y eso sí me tocó, yo dije, uy, entre mí dije, o sea, que esos productos rejuvenescen, guau, eso me llamó la atención, mira, bueno, cuando ya me vieron la actitud, mi patrocinadora, la que me había invitado, me dice, Lucia Filia, no, el negro está viajando por allá, se está rebuscando del tambo para allá, cuando él venga, yo le digo que me regale, imagínense yo que me regalara cuando antes yo producía y ganaba dinero y fui directora de un hogar de bienestar familiar, trabajé con proyectos con Secretaría de Educación del Cauca, con Salud Pública, no, yo había sido una durísima y ahora esperando que él me regalara para la filia, sí, a ese punto había llegado, y entonces me dice Graciela, no Lucy, no, tenga, aquí está el kit, yo se lo, yo se lo fío, yo sé que usted en una semana me lo va a estar pagando, o sea, ella me afianzó, o sea, como que yo miré y dije, ay, ella siente que sí, que yo sí soy capaz y bueno, me tomo el producto, me dan ese producto cargadísimo y nosotros hacemos eso hoy día. Resulta que el Biocross venía en tarro, en bote. Salud. El Biocross venía en bote y les cuento que ellos llegan, como yo no sabía, eran como las 6 de la tarde, me dieron en la botella, me fueron echando el producto y yo, o sea, la tercera parte de un tarro, yo me la tomé y ya yo no quería estar ahí, yo me quería ir, yo quería caminar, yo quería salir, llego donde mi mamá, vivía cerquita en las dos piecitas donde yo estaba viviendo y yo llegué y le digo, Auri, ella se llama Aura, yo le, Auri, mira que conocí unos productos y una compañía y mira que eso rejuvenice y eso es que tiene una tecnología que se llama como micelización, bueno, una cosa buenísima, yo no sé qué, ahí viene que se para mi mamá y me da un abrazo y yo, guau, mi mamá tan pilosa, ya entendió todo lo que yo le comenté que me han dicho en la reunión esta y me dice mi mamá, mija, la felicito porque otra vez se está hablando duro y la veo muy contenta, ¿cómo me habría visto en esos 5 años? bueno, eso ya, yo ya quería llegar, llego a las piecitas y les resumo, cuando yo en esa felicidad en un estado de emoción, como que miro hacia atrás esos 5 años, yo, yo me cogí a la cabeza adiós, 5 años de mi vida, Lucy, ¿qué ha pasado si tú eres una guerrera, una dura, una mujer echada para adelante? bueno, estoy en mi estado de felicidad, cuando llega mi hija Viviana y adivinen qué, me ve el maletincito y le digo, Viviana, Viviana, si vieras una oportunidad súper, y yo feliz, ya brincaba y me dice Viviana, con una cara, mamá, ¿en qué te metiste? por favor, iba viendo el bolsito y le digo, no, es que Graciela, yo como asustadita, como una gatita, es que Graciela Guerrero me invitó a una reunión de unos productos, pero no, mira que eso es bueno, mamá, llame a esa profesora Graciela y dígale, que allí le devuelve su bolso y ese kit, o cómo se llama, y que el 15 que me pagan, yo le devuelvo el tarro que usted ya está, eso me dijo mi hija, y yo, ¿saben qué? Ojalá hubiera tenido las herramientas que tengo y para verla cachetilla bien chévere, pero resulta que yo estaba nuevecita como en media hora de una hora, entonces, ¿saben qué hacía yo? ¿Qué hice yo? Yo ponía mis manos y le decía, espérate, 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 y entonces, y entonces, yo ahora entiendo que yo le, yo lo que quería decirle desde mi corazón, era, no me vas a robar el sueño, no me vas a robar este sueño, y no me lo dejé robar, no me lo dejé robar, y empecé antes, vení, tomate esto, y dice que la primera vez me lo recibió como porque le dio pena, pues, dejarme con la mano estirada, pero resulta que se lo toma, y ella estaba cansadísima porque ella era mercaderista en ese momento, una mercaderista tímida que casi no hablaba, pero bueno, no le habían dado ese trabajo, y les cuento que Viviana se toma ese producto durante esa noche, y al otro día a las dos, nos levantamos, y hacíamos miles de oficios que no habíamos hecho hace mucho tiempo porque hasta la pereza nos estaban ganando en ese tiempo, y la me la llevo como puedo, me la llevo a una capacitación, y les cuento que cuando ya Viviana en esos, como en dos, tres días ya estaba conectada, renunció a hacerme mercaderista y se conectan a muchachas, y empezamos a hacer equipo y eso fue extraordinario, así empezó todo este proceso tan hermoso, tan bendecido, pero eso quiero decirle a las mujeres, que somos capaces, que nosotras podemos, que solo hace falta que Dios nos ilumine, y yo así, por eso le pido a Dios, le pido todos los días que por favor me ilumine, y que me ayude a ir encontrando el chip que dispara a cada persona, el chip que hace que esa persona, o sea, como el detonante que dice, ya, hasta aquí fue, voy con todo, y perdón, que quiero preguntar, Patricia, no te veo, ustedes me siguen oyendo, escuchando, hola, hola, la quita, te estamos escuchando bien, estamos felices, a los micrófonos, un aplauso, gracias, 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 qué chévere, bueno, les cuento que eso quiero decirle a las mujeres, ahí no, ahí no va todo, mi esposo estaba viajando en el rebusque, como les cuento, cuando él llega de por allá, mami, ya le conté, tatatata, y yo feliz, ¿en qué te metiste? ay, Dios mío, se llegue a morir alguien, ¿en qué más problemas nos metemos? yo no sé qué, no sé cuándo, pero le dije, no, venga, pero tómese este juguito, y se lo prepara bien cargado, y él llegaba de por allá, de caminar horas, horas, todo, cada ocho días, los lunes, y ese lunes, como le doy al producto, no durmió, al momentico se paró, se bañó, y se fue a funcionar, y empieza él, ahora sí a decirme, pero no, miren, no se metan más cosas, yo no sé qué, les cuento que el caso es que yo no hice caso, empiezo a ir a las capacitaciones, a los entrenamientos, y eso sí quiero decir, me pegué, así me tocara caminar, lo que fuera, porque al comienzo yo, no empecé a distribuir, yo por lo menos me la pasé, casi como unos 10 días, era, ¿qué hay? junta entrenamiento, junta entrenamiento, junta entrenamiento, y yo, dele, 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 empecé a hacer caso, en eso, impresionante, yo quería aprender más, y más, y a mí pues me encanta escribir, de modo que yo, escriba, así que para esto, para lo otro, me pasaron cosas, impresionantes, una, Augusto Zamora, el primero que había dado la charla, entonces yo seguía yendo, a ese centro, en ese momento, le llamaba centro de apoyo, y resulta que él, un día me dijo, Blanca, Blanca Lucy, tú has venido varias veces, pero yo no veo que traigas invitado, y entonces yo lo miré a los ojos, y le dije, oye Augusto, te voy a decir una cosa, yo no he traído todavía, pero el día que yo empiece a traer, no van a caber en este salón, guau, me dio, y eso se cumplió hace ratísimo, yo empecé a decretar, sin saber de los decretos, lo empecé a decretar, después en las escuelas, no pues, mejor dicho, nos han dado tantas herramientas, tantos tips, que eso es lo que ha hecho que, haciendo caso, haciendo caso, haciendo caso, miren las cosas, cómo han ido creciendo, bien, mi esposo no me ha apoyado, no me apoyaba, y yo empecé, ya dije listo, empecé a ganar, mira, yo salía y ya decía, miren, yo me estoy tomando este producto, y esto me sacó de la depresión, y ahí viene que me decían, es que yo no tengo depresión, y entonces yo les decía, así, en forma natural, pero a usted le gustaría mejorar algo en su salud, ah, pues eso, si tengo un problema del hígado, y no sé qué, y yo, Graciela, el hígado, el hígado, hijo frutas, acuerda, ah, hijo frutas, hijo frutas, y yo los primeros días, yo le preguntaba a ella, con teléfono fijo, pero, ya luego dije, no, no, entrenamiento, por eso les hablo tanto del entrenamiento, entrenamiento, porque yo, le he dado tanto valor al entrenamiento, y les cuento que, que ya me, otro me decía, no, 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 yo tengo eso, un problema de migraña, entonces migraña, migraña, óptimos, y un día me pasó, pero en los primeros días, una señora me dice, no, mire, que es que mi niña, le estaba oliendo mucho la cabeza, entonces yo, los primeros días, entonces yo le dije, ah, listo, aquí le dejo, y andaba con sobrecitos, entonces le dije, aquí le dejo, y le dejé, cuatro sobres de Omniplus, pero no llevaba el cuaderno, entonces no pude, como, me confundía yo, con el Omniplus y el óptimo, yo no sé por qué, y entonces me fui, le dije los sobres, ya me voy, para donde vivía, y llevo, y tú con el cuadernito, dolor de cabeza, óptimo, y yo le había dejado mi plus, ay, Dios, ay, yo le dije el que no era, y ahora, decía yo, cuando la señora, yo le había dejado ese teléfono, fijo, cuando me llama, como a la media hora, y me dice, señora Lucy, y yo, sí señora, y yo, muerta del miedo, ¿qué me iba a decir la señora? me dijo, mire, usted me dejó, unos sobres de Omniplus, yo se los di a la niña, y yo esperando así, así como asustada, cuando me dijo, ay, pero súper buenísimos, usted tiene más que me traiga, wow, allí comprobé, algo que, que se nos enseña, y que es cierto, que te puedes equivocar, te puedes equivocar, y le puedes dar lo que quieras, que tiene fiebre, no hay Ergolai, no hay Omniplus, yo le he dado, a Camilo, yo le he dado, una vez tenía un termogén, tenga dos vasos de termogén, y adiós fiebre, así, entonces yo sí empecé a comprobar, que eso no importaba, como era comida, alimentos, frutas, verduras, cereales, y algas, wow, eso también fue impactante, porque muy rápido comprendí, que me podía equivocar, que una persona se podía equivocar, y no pasaba absolutamente nada, vaya usted con un medicamento, y se equivoque, terrible, bueno, entonces todo eso me fue fortaleciendo, en realidad, yo les quiero compartir que, yo no dejaba, no dejaba un, digamos, a todo el mundo le hablaba, pero si había una piedra, yo la quería levantar, para ver si de pronto allí había gente, para contar, y estando en eso, como mi esposo iba a lo del rebusque, ¿se acuerdan que les dije? que se iba, él se iba para el rebusque, lejos, un sector lejano, digamos, donde, desde Popayán, como unas cuatro horas, y después había que caminar, con botas pantaneras, pura montaña, como unas cinco horas, y un día le dije, negro, quiero que me lleves por allá, donde tú vas, porque él ya por allá, si era como, como mandados, le encargaban arreglitos, ya no vendía joyas, sino que le encargaban arreglos, de que una argolla, y listo, él todo eso lo hacía, cuando yo le dije que me llevara, digo, ¿cómo se le ocurre? Si usted es prácticamente de ciudad, y usted por allá, ¿qué va a aguantar? Yo no sé qué, yo no sé cuándo, alguien negro, por favor, me llevas, yo quiero ir, ay Dios mío, pues, ¿cómo somos nosotras las mujeres? tercas, y bien por esa, porque fui terca, y les cuento que me le pegué, me le pegué, ustedes de pronto no conocen, pero eso es una zona, yo bajé, yo casi, mejor dicho, las piernas se me engarrotaron de todo, pero yo dije, no importa, el caso es que yo empecé a abrir allá, y con vela, a las ocho de la noche, con vela, yo daba juntas de oportunidad, de lo que yo había ido aprendiendo de esto, daba la junta, impresionante, y empiezo a distribuir, yo distribuía, 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 y ahora si dejaba que comprobaran, que si era bueno, que si funcionaba, y me decían, venga, pero si está muy bueno el producto, yo quiero hacerme otro tratamiento, pero ¿saben qué? Deme descuento, yo decía, no, no te puedo dar descuento, pero la compañía, yo te presento a la compañía, y él te dan todos los descuentos, 20 hasta el 40, y otra cantidad de beneficios, y así empecé yo a afiliar a la gente, empecé a afiliar, empecé a afiliar, etcétera, etcétera, y les cuento, cuando hice mi primera afiliación, esa persona, hizo un pedido, pequeño, digamos, y adivinen qué, me llega mi primer cheque, ¿saben de cuánto? De 18 mil pesos, y yo, óiganme bien, me puse feliz, yo, wow, me llegó mi primer cheque de 18 mil, y adivinen qué, le digo a mi esposo, negro, pero así, negro, me llegó mi primer cheque, ¿y de cuánto? De 18 mil, y me dice, ay, mami, un cheque de 18 mil, imagínese, ¿para qué nos va a alcanzar? O sea, como que no siga siendo tan ilusa, no le presté atención, no le paré bolas, ¿por qué? Porque él no me estaba mostrando a mí ningún camino, en cambio, donde yo me estaba capacitando, me estaba mostrando gente que ya estaba ganando, no le presté atención, y seguí, y seguí, y seguí, y de 18 saltó a 50, 100, 200, 500, y ya cuando él se conecta a Medellín en un evento, eso fue espectacular, hasta lloró, y me pidió perdón, y todo, y mami, explícame, ¿por qué ahora sí voy con todas las? Yo me le hice explicándole, impresionante, y una anécdota súper, él dice que él no se conectaba, porque yo ya, ah, ya pudimos pagar, y yo ayudé, yo ya ayudé a pagar, ya la riendo y todo, cuando de pronto, él dice que no se conectaba, porque ya llegaba con una carota, y yo ya haciendo reuniones en la sala, en la casita que arrendamos, y él bravísimo, mal encarado, odioso, y de todo, y después él dice que él creía que eso era para profesionales, que eso era para gente que sabía de salud, entonces, él por eso ponía todas las barreras del mundo, pero bueno, les comento, que él seguía de todos modos buscando oro, entonces, en una ocasión se fue para Taco Tolima, de allá donde es Manuel Ertín Patarroyo, de Taco Tolima, y les digo que, se fueron con una draga a buscar más oro, me llama, en esos días me llama, y me dice, mami, no te he podido mandar para los servicios, y le dije yo, no te preocupes, ya los pagué, ¿sí? Sí, y luego, mami, no te he podido mandar para que merques, no te preocupes, yo ya, full, ya merqué, ¿cómo así? Y luego ya, él iba llevando la fecha del arriendo y todo, mami, no te he podido mandar, perdóname, pero no me ha salido ni un gramo, ya pagué el arriendo, y ahora sí dice que se preocupó, ¿cómo así que él por allá lejos, no mandaba ni un peso, y acá todo estaba resuelto? ¿no? Listo, ¿ya? Después ya de eso es que ya viene, ah, bueno, espérame, y entonces en Ataco Tolima, ella viene a mirar qué era que pasaba en la casa, cuando, bueno, en eso ya fue lo de Medellín, se conectó, pero de todos modos volvió a hacer otro viaje a Ataco, y les cuento que ya, antes de irse me dijo, bueno, mami, mami, házeme un favor, mami, explícame yo cómo podía de pronto hablarle a la gente, imagínense lo que yo hice, le cogí en un cuadernito y le escribí, bueno, entonces usted primero saluda, y le escribí, saludo, así, literal, saludo, después usted le hace una reflexión, su por qué nos estamos enfermando, y hace conciencia, y cuando ya haya hecho un poco de conciencia, habla de dos o tres productos, ahí yo le escribí en conciencia, después tres productos, y así le fui poniendo como en orden en un cuadernito, él cómo podía hablar con la gente, listo, se fue, pero yo nunca pensé, les cuento que allá llegó, es que le dijo a la gente, a un amigo, como que conoció en la mina, no sé qué, y le dijo, ven, aquí hay unos productos que son muy buenos, yo no sé qué, yo no sé cuándo, y dijo, pero, eso le podría interesar a más gente, y entonces, se llama Santo Fimo, el muchacho le dijo, claro, claro, yo tengo a mí, el caso es que le hicieron una reunión, y en esa reunión, él dice que, aquí no está Lucy, para que me vean, y para que me critiquen, y es que dijo él, aquí no está Dilma, la filiada de Lucy, aquí no están esas viejas, mejor dicho, para que me vean, y me digan nada, pues yo la voy a hacer a mi manera, y es que llegó, y empezó a hablar, dice que sudaba, por todos los poros, atacó a Tolimas Caliente, que sudaba, pero a la final, eso la gente lo aplaudía, y él con su papelito, pues llevando el orden, de cómo era que iba la junta, y les cuento que, en ese tiempo, sacó cuatro personas, en dos meses, al 40%, y ya le encargué el producto, y tenía que ir a Bogotá, al tunar, y allá recibir en cajas, y luego meter en costales, y costalados, de producto impresionante, eso ha sido, toda una historia, increíble, muy linda, y en todos esos detalles, mira, como por ejemplo, he tenido que tener, mucha paciencia, tener que resistir, muchas burlas, en mi familia, un hermano, se me burlaba, se me burlaba, y me decía, al comienzo, mira, eso que parece, eso parece guarapo, como orines, te volviste yerbatera, y ese que se me burlaba, hoy se toma a veces, si es necesario, porque tiene buenos ingresos, y todo, 500, 600, 200, 1,800, 1,800, 1,000 pesos mensuales, él solito, traga producto, de lo lindo, el power, le mejoró problemas de columna, y nada, pues él, me manda gente, y él no hace el negocio, pero eso me manda gente, nos manda gente, y gente que se afilia, impresionante, realmente, el proceso ha sido, increíble, pero de mucha persistencia, una de las cualidades, que yo misma, como que me reviso, y miro, persistencia, y hay otro que se llama, resiliencia, y eso, eso siento que lo, mejor dicho, lo he tenido, gracias a Dios, porque, que es la resiliencia, es la capacidad, de pararte, encima de la dificultad, y pasar por encima de ella, y salir al otro lado, eso es resiliencia, porque, si yo me pusiera a contarles todo, yo no acabaría, ni en una semana, ni en un mes, yo creo, pero, pero, esto que les digo, me sale tan, del corazón, y lo recuerdo, y vibro con ello, y sé que mucha gente, se puede identificar, por eso, cuando a mí, aquí vienen, empresarios, y empiezan que, ay, no, mire, es que, es que, yo iba a salir, y llovió, y no sé qué, ay Dios, hoy en día me dicen, no, es que yo tengo un poco de, sí, cuánto, me dicen, no, si yo debo más de 30 millones, para mí, eso no es nada, lo que me digan, eso qué, eso no es nada, entonces, fácilmente, le hago ver a las personas, mejor dicho, venga para acá, que eso, es breve, es breve, ponte a trabajar, ponte a accionar, y para adelante, es que es, entonces, eso ha sido genial, bien, comentarles que también he cometido muchos errores, pero muchos errores, y uno de ellos, me desenfoqué, me desenfoqué, un tiempo, en el que, la misma gente de la organización, se fue yendo, se fue quedando, se fue embolatando, y yo estaba embolatada, me desenfoqué, sobre todo, cuando aquí en Popayán, llegaron unas pirámides, pirámides, eso fue noticia nacional, que eso pasó en muchas partes de Colombia, ¿cómo se llama?, que uno, que la gente iba y dejaba la plata, y ya al mes volvía a recibir, y entonces ya, la gente no quería trabajar, muchísima gente no quería hacer ya nada, era jugando parqués, sentados afuera en la calle, una cosa impresionante, todo eso nos afectó, pero yo también me dejé desenfocar, cometí ese error tan grande, pero bien, lo retomamos, porque nunca nos dejábamos sacar el sistema, nunca dejamos de consumir los productos, ya sabiendo el tesoro que teníamos en la mano, y en las manos, y cómo les parece que, el plan de compensación está hace más o menos, tres años, un poco más de tres años, el nuevo plan, pero ese nuevo plan es una machera, entonces mi esposo siempre decía, el día que Jorge Vergara, en ese tiempo, digamos, bueno, se hablaba de un 4%, decía, el día que le aumente, un puntico más ese día, yo vuelvo y me conecto, ah, cuando nos damos cuenta que el nuevo plan, que el nuevo plan, y que el nuevo plan, pero les cuento que yo, nosotros no lo entendimos, pasó mucho tiempo que no lo entendimos, no lo teníamos claro, bueno, etcétera, bien, entonces el sistema cerraba, y nosotros, como cerraba, estaba bien, entonces, les voy a resumir aquí, hace un año, en septiembre, nosotros estábamos en millón 600, en agosto, perdón, agosto estábamos en millón 600, y les cuento que, pues gracias a Dios, hemos tenido unos mentores impresionantes, Patricia y Leonardo, muchas veces nos han apoyado, los hemos invitado a Capopayán, eventos, hemos ido a capacitarnos allá, a su centro de negocios, bueno, en fin, pero mi Dios, nos vía, en septiembre 21, es que recuerdo la fecha y todo, septiembre 21 del año pasado, vino Javier Belandia, aquí a Capopayán, y les cuento que, lo invitamos a almorzar, y luego, ¿quieres conocer nuestro centro de negocios? Sí, claro, chévere, vamos, y cogió el tablero, y el marcador, y antes de eso, nos abrió tanto su corazón, y luego nos dijo, listo, ustedes tienen que apuntarle, es al salto cuántico, y van a hacerlo de esta manera, ¿cómo? Siempre mostrándonos, que lo ideal era, llegar al plata supreme, y que si la persona llega al nivel de plata supreme, y que empiece a apoyar para sacar plata supreme debajo de su organización, eso, digamos, como en resumen, fue como lo que el más nos dejó claro, y eso fue impresionante, como, fue como que nos cayó totalmente el pelo, y con ese, ese día se fue, vían a mi hija y Camilo, mi hijo, nos pusimos a llorar, nos abrazamos, y nos fue algo maravilloso que nos pasó ese día, mi esposo, otra vez, como desconectado, ta, 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 y no sé qué, cuando lo cogimos con mi hijo, con Camilo, el día domingo, que fuimos a almorzar, y le dijimos, mira, pasó esto, y esto, y esto, y no sé qué, y se fue motivando, y les voy a comentar, que estando, en millón seiscientos, en agosto del año pasado, hoy, hoy el cheque, acaba de, ya pudimos verlo, está en catorce millones seiscientos sesenta mil pesos, wow, impresionante, hemos crecido más del mil por ciento, en un año, ¡Fraquita! ¡Qué emoción! Gracias, Blanquita, ¡Fraquita! Un año de trabajo, un año, amigas, un año de intensidad, un año, un año enfocado, un año, donde yo no, listo, listo, sí, vamos, vamos, vamos a darle, hay algo que tenemos que, y con Viviana lo decimos aquí, en las, en las capas, en los entrenamientos, me gusta llamarle más entrenamiento, porque todos nos entrenamos, mire que, Viviana, ay, espérame que me perdí, quería decirles eso, ah, ya, fuimos una vez a Cali, y, todavía no estábamos dándole, o sea, antes de ese año que les digo, y entonces, es donde Patricia y, 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 y Leonardo, y entonces ellos nos dicen, bueno, y ustedes, eh, los horarios de las juntas, y de los entrenamientos, y nosotros le dijimos, y después, qué vergüenza, le dijimos, no, pues nosotros hacemos la junta, el martes, y el jueves, y ellos dijeron, y el sábado, no, 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 el sábado tenemos trabajo de campo, y ellos dijeron, no, pero así no es como es en Omni Live, el martes, jueves, y sábado, ay, sí, 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 bueno, el caso es que pasamos la pena y todo, pero nos vinimos y dijimos, nada, vamos es como debe ser, martes, jueves y sábado, y los miércoles hacemos entrenamiento también a las cinco, y les digo que eso, ese ritmo ya no lo bajamos por nada del mundo, y en el tiempo del millón seiscientos, pues diga usted, venían, venían cinco, seis, ocho personas, y eso, no, no pasábamos de allí, y resulta que, después de que nos conectamos durísimo, y que empezamos a hacerle caso a Patricia y a Leonardo, de retomar martes, jueves y sábado, y con la estrategia que nos da Luis Javier Belaglia, les digo que eso fue impresionante, pero estar enfocado, enfocado, es determinante, yo no puedo, si yo quiero resultados fuertes, no puedo hacer un trabajo a medias, un trabajo intermitente, que el martes sí, pero el jueves no, pero no, nada, 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 y miren que ahora que, esto fue el 31, el cierre del 31, pues, fue el cierre del diamante, con la ayuda de Dios, pero pues uno no sabe, hasta que la computadora no le reconozca, como dice Irma Ruiz, que también es una mentora divina, que queremos mucho, y resulta que yo, mi esposo estaba en el sur del Cauca, porque él tiene una habilidad impresionante, para hacer el menudeo, en una forma muy natural, entonces aquí, los empresarios hacen cola, sobre todo los más nuevos, para que él les, les, les enseñe, que los lleven una ruta, unos dos, tres días, y él hace eso, entonces, él va y les, les enseña cómo lo hace, y ya después listo, ya ellos solitos van y mueven lo que sea, entonces les cuento que él estaba allá, y yo me despierto el 1 de noviembre, estaba cansadísima la noche anterior, fueron dos días de cierre, el cierre nos demoró dos días, y cuando yo había puesto el despertador, pero no, antes de las 6 de la mañana, me despierto, y wow, miro, y ahí estaba el celular, y yo, ay Dios, 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 Dios mío, gracias por este nuevo día, señor, gracias, voy a mirar, y full, abro la aplicación, Diamante Premier, wow, no lo tenía él para abrazar, abrazarlo, Camilo estaba dormido, bueno, en fin, pasa ese momento, lloré, le di tanto, gracias a Dios, porque quiero decirles algo, desde hace mucho tiempo, cuando recién me explicaron, que aquí era de bronce, plata, oro, diamantes, lo primero que dije, quiero ser diamante en Omnilife, y lo voy a lograr con la ayuda de Dios, y siempre lo anhelaba, y lo soñaba, y lo soñaba, y sí lo decretaba, y sí me lo creía, y sí lo creo, y siempre atrayéndolo, y cómo es que se, y cómo es que se logra un diamante, recuerda Lucy, recuerda, recordemos todos, que un diamante se hace, bajo presión, bajo fuego, bajo calor, bajo las, las condiciones más difíciles, entonces yo decía, voy bien Dios mío, voy bien, voy por el camino, Señor ayúdame, ayúdame, a ser mejor, a ser mejor cada día, a poderle dar luz a mucha gente, a ayudar a tanta gente, que está allá afuera, como un día yo estuve, o tal vez peor, entonces, eso ha sido increíble, y miren que una vez estuvo Manuel Hernández, aquí en Popayán, en un evento, luego lo invitamos a comer, y ya conversando, me dice Manuel, Blanca, dime uno de tus sueños, yo lo miré a los ojos, y le dije, yo quiero ser diamante en Omnilife, y tener una organización, de puros diamantes, y me dijo, wow, mujer, y en estos días que me felicitó, le decía yo, recuerdo el día que yo te dije eso, y ya la primera, afirmación ya se cumplió, quiero ser diamante, y con la ayuda de Dios, lo hemos logrado, con la ayuda de una organización, que está haciendo caso, que está haciendo, lo de los cinco pasos, por Dios, eso hay que hacerlo, en eso estábamos, estábamos, en un tiempo estuvimos tambaleando, o sea, no le dábamos la importancia, a los cinco pasos, y les cuento, que ahorita, no es tomar, no tomamos producto, tragamos producto, que pena la palabra, se oye, como maluca, pero es la verdad, es así, por lo menos, sobre diarios, te cambia la actitud, te vuelve rentable, yo me pongo de novia, con la vida, y me da una, que lindo, mental, emocional, impresionante, y les cuento, en consumo, mejor dicho, en el día, eso es, biocross, aloe, este aloe, ando mucho con este, porque me fascina, este aloe, de piña, pero los cargo así, para andar cargando, dos por aquí, dos por allá, y así, y les cuento, que el power maker, el OmniView, en este momento, lo estoy consumiendo mucho, el actúa, me fascina, y hay uno de afiliados, que tenían 3K, ya les dije, cámbienme, cámbienme, porque en estos días, no lo hay, y consumo, muchísimos productos, en un día, One Per, Me, Dual C, el me fascina, el Omni Plus, Acaí, entonces yo cargo, y cuando mezclo, Omni Plus, Acaí, unos 4, sobre, con dos de OmniView, y eso queda rojito, delicioso, antojador, le voy saliendo, ponen la botella rojita, entonces ellos me preguntan, si es en la junta, o bueno, por fuera, ¿qué es que toma? porque como casi todas son amarillitas, entonces me dicen, ¿y qué es que toma? y entonces venga, este, ta, 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 y se lleva a este, ah, yo quiero, yo quiero, van a comprar el Acaí, los que no lo han probado, usar el producto definitivo, pero no solo, me lo tomo, me lo aplico, todo lo de Cetú, o sea, todo lo que utilizo de cosmética es de Cetú, el champú, estaba utilizando el protección color, porque yo me aplico el tinte para las canitas, pero resulta que, en la organización, eso todo el mundo, que el de cuidado especial, de cuidado especial, y yo no lo había probado, porque yo compraba el de champú, el protección color, y un día, dije, no, yo sí lo voy a probar, y esta parte de aquí, me estaba quedando como muy escaso el cabello, y mi esposo, ay, mami, se me está como poniendo escaso el cabello, y yo aquí, yo sí, y resulta que empiezo con el, aplicar ese, cuidado especial, les cuento que eso me sale, todos los días cabello por aquí, y se me pone, así me haya cepillado el cabello, eso me sale, me sale, y esos pelitos, se me ponen como crespito, yo soy crespa, de verdad, verdad, soy descrespa, pero utilizo todo, y la crema antibacterial, y tengo la espuma, pero también, Blanquita, pausa ahí, mira que efectiva la crema antibacterial, o sea, es súper efectiva, mira, o sea, ya se te fue, excelente, como a los cinco minutos, como a los cinco minutos, si vieron, ¿no? Genial, muñecas, bueno, y el maquillaje, una cosita que les costó, ay, como les muestro por aquí en la blusa, resulta que yo utilizo la crema antibacterial, la uso como desodorante, un día que, no tenía ya el desodorante, todavía venía, pero ya se me acaba, bueno, fin de semana, dije, ah, no, no, pero voy a aplicarme, yo escuché que la antibacterial, la empecé a usar como desodorante, y no me volvió a salir un vello axilar, ya no me rasuro, hace como ocho meses, excelente, entonces yo cuento eso, entonces las mujeres empiezan a aplicarse, y ya, pues la aplicaré, obvio, excelente, y así con el, el acondicionador, lo amo, no puede faltar, ahora que se escaseó, lo primero que hice fue, guardar B2 por allá, donde no tengo, no tengo, no tengo, porque no me puedo quedar sin el, el acondicionador, y si alguien me pide champú, por ejemplo, el pal, o de cuidado especial, y no me pide el acondicionador, le digo, no, cuando me vayas a pedir los dos, te los llevo, sin acondicionador, no, porque él sella, totalmente, y es extraordinario, entonces, de una, no, entonces sí, tráigamelo, tráigamelo también, eso me pasa, ay, Blanquita, sí, súper, Blanquita, pues el tiempo se nos va acabando, yo quisiera abrir, los micrófonos para, tenemos cinco minuticos antes de que termines, para que la mujer si te quiere decir algo, lo pueda hacer, pero pues antes de desconectarnos, yo, Blanca, no te imaginas como mi corazón, resiste a vibrar con tu historia, muchísimas gracias por, por lo que nos compartiste, de verdad que, tomé a punto, es muy juiciosa, de, de cosas que tengo que mejorar como empresaria, como mujer, y de verdad que fue extraordinario escucharte, ay, Blanca, mi corazón salida por esos logros, de verdad que sí. Gracias, gracias mami, gracias, te honro, te honro y te admiro, mucho, y lo último para decirle a todas, el 18 de diciembre, confiando en Dios, vamos a tener aquí en Cali, una mentoría presencial, con una mujer que también logro impactarnos enormemente, que se llama Andrea Echevarría, ¿la recuerdan? ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces, ¡un aplauso! ¡Qué linda! va a ser presencial aquí en Cali, entonces, prepárense para ese día, porque tenemos una charla para nosotras las mujeres, porque necesitamos empoderarnos, mujeres, si nosotras logramos empoderarnos, empoderamos una casa, una familia, un esposo y unos hijos, ¿sí? Y por ende, unos empresarios, entonces necesitamos trabajar muy fuertemente en nosotras, entonces, Blanquita, muchas gracias, y te van a preguntar muchas mujeres, a lo mejor, entonces, de mi parte, gracias, y también a todas ustedes, con mucho cariño, Dios las bendiga, no sé qué mujer quiera preguntar, hablar, decirle algo, ¿Pato? ¿Pato? Hola. 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 Bueno, yo quiero, yo a Pato, primero darte las gracias por este espacio espectacular, emocionante para nosotros las mujeres, y Blanca, qué belleza de mujer, qué guerrera, qué mujer, gracias por compartir desde tu corazón, porque la verdad que me emocionaste muchísimo ver una mujer auténtica, maravillosa, hermosa, que hay en ti, te felicito, porque a las personas así les pasan las cosas buenas que te está pasando, te lo merezco. gracias, gracias, bendito. ¿Quién estás? Andrea, Andreaita. Hola, Andreaita. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que más que preguntas es decirte, Blaquita, historia de vida, muchísimas gracias, todas las mujeres que han pasado por acá, yo creo que tú dejas un antes y un después en lo personal para mí, de verdad, gracias, no conocí, pero yo soy historia de ti, y, gracias, 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 gracias. te quiero mucho. Pati, felicidades. ¿Alguien más? Voy a mirar a ver si alguien, si alguien quiere decirte algo a través del chat. yo Pati. ¿Quién, quién? Yo, Patricia. Hola Pati. Ale, quiero felicitar a la señora Blanquita porque me parece una guerrera. Gracias. 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 Gracias.